Días atrás, la comunidad manifestó su inconformismo con el puente del aeropuerto, que resultó seriamente afectado por la primera ola invernal del año pasado, ya que es un sector muy visitado por aquellas personas que van a hacer deporte, que salen a camilar, incluso los que visitan el aeropuerto. Pero ya la aeronáutica se comprometió a construir de nuevo este puente, para lo cual ya están los recursos destinados para dicha obra, según informó el alcalde de Puerto Berrío, que de alguna manera alegra a la comunidad que quiere al municipio. Solo se espera que se inician los trabajos lo más pronto posible, pues según el mandatario, desde el año pasado Colombia Humanitaria ya consignó estos recursos. El tema del aeropuerto, donde el puente sufrió una afectación grandísima con la ola invernal, decirle a mis hermanos porteños que los recursos por parte de Colombia Humanitaria ya fueron girados, pero hay que hacer la siguiente aclaración, ¿a quién le giró los dineros? Estos recursos que Colombia Humanitaria giró para recuperar nuevamente el funcionamiento de nuestro puente que nos comunica con nuestro aeropuerto, se los giró directamente a la aeronáutica civil. La aeronáutica civil es la que tiene todos esos recursos para empezar nuevamente a construir el puente que tanto lo necesitamos en Puerto Berrío. Pero les doy una buena noticia, ya la aeronáutica civil ya nos comunicó que va a empezar con la obra de nuevamente el restablecimiento de nuestro puente del aeropuerto. ¿Este terreno es del aeronáutico civil o es del municipio? Todo lo que se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Berrío pertenece al municipio de Puerto Berrío. Pero, ¿quién tiene la administración? Es la pregunta. ¿Quién tiene la administración? Es la aerosil. ¿Cuándo llegaron estos recursos? Porque hasta hace unos días se decía que era responsabilidad de la alcaldía municipal la construcción de este puente. No, esos recursos fueron girados en el año pasado, en el año pasado a las puentas de la aeronáutica civil y son ellos los que directamente, como ellos fueron los que le giraron los recursos, los que tienen que construir dicho puente. Porque si le hubieran girado el municipio, el municipio tuviese la obligación porque tiene los recursos. Pero entonces la obligación, ¿la recae en quién? En quien le entregaron los recursos. ¿A quién se le entregó los recursos? Entonces uno va a Colombia Humanitaria, Colombia Humanitaria va a decir, los recursos le entregaron la aeronáutica civil. Gracias.